Qué tal amigos, espero que estés genial y bienvenidos a este vídeo de Henshin Impact, donde voy a intentar explicar cómo hacer vuestro equipo, un equipo free to play, o sea sin meter dinero, teniendo los personajes que os dé la gana, y también cómo funcionan las reacciones elementales. ¡Vamos allá! Bien amigos, antes que nada quiero explicar las reacciones elementales, os pondré en pantalla lo que os voy a explicar, yo lo tengo aquí en papel, pero es muy importante saberlo para aprender a hacer distintos combos. Muy bien, en primer lugar deciros qué torbellino absorbe el primer elemento con el que entra en contacto y provoca daño elemental de ese elemento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú por ejemplo le has aplicado un enemigo fuego, imaginaros tirándole flechas de fuego, le lanzáis muchas flechas de fuego y le ponéis, le sale el estado de fuego, que es la llama encima del personaje, y luego le metéis con el torbellino, pues entonces le haréis daño elemental de ese elemento. Lo mismo con el agua, con el hielo y con la electricidad. Así pues, primero le podéis poner al enemigo en un estado que os interese y luego le lancéis un torbellino y le haréis más daño elemental. Luego tenemos la habilidad de cristalizar, que corresponde al elemento geo, que genera fragmentos elementales que otorgan escudos elementales. Bueno, esto nos protege contra distintos tipos de daños. Luego tenemos la quemadura, que simplemente si a un enemigo le hacemos mucho daño de fuego, pues le saldrá una llamita e irá recibiendo daño con el tiempo. Y luego tenemos unas combinaciones muy interesantes en el gráfico este de la derecha, que quiero explicaros, ya que cuesta un poquito entenderlo. Y es que, ¿cómo se entiende este gráfico? Pues os lo explico. Os tenéis que fijar en el círculo de fuera, donde está el fuego, el agua y el hielo. ¿Y qué quiere decir? Que si tú tienes, por ejemplo, un enemigo que está en llamas con elemento fuego y luego le metes electricidad, eso causará una sobrecarga, o sea, una explosión que provocará daño de área y que puede destruir los escudos geos. Pero en cambio, si le tienes en estado de hielo y luego le metes el elemento este eléctrico, provocará un daño de hielo en un área de efecto. Y si le tienes en estado de agua y luego le metes el elemento eléctrico, pues haremos daño eléctrico. Y luego también te explica distintas cosas, pues que puedes derretir y consigues un efecto, también puedes evaporar, o puedes, lo que más interesante me parece, aunque bueno, todas son útiles, es congelar y quebradizo. Quiere decir que tú congelas a un enemigo, pues porque entiendo que le mojas y luego le echas hielo y de esa forma, luego esos enemigos no se pueden mover y les puedes hacer un daño potente. Vale, y una vez explicado esto, ¿cómo hacemos nuestro equipo? Vamos a verlo. Perfecto amigos, pues vamos a jugar a una mazmorra y os voy a explicar pues cómo hacer el equipo, cómo usar estos combos de forma práctica. Bien, fijaros, este es mi equipo, hay muchas posibilidades, yo os voy a explicar cómo lo he hecho yo y así vosotros lo haréis un poco como os guste, luego habría que ver pues como la dificultad de la mazmorra, contra qué nos enfrentamos, en fin, a nivel bajo las mazmorras son chupadas, así que os vale cualquier configuración. Bien, yo he cogido aquí a mi maga eléctrica, luego a este señorito que hace daño de hielo, el protagonista Powerbazinga que hace daño de aire y también Noele, que si bien este personaje pues me tocó en un gachapón que te daban el personaje sí o sí, o sea que lo podéis conseguir, podéis tener este personaje sin ningún problema, sin pagar nada, ¿vale? Y este es de Geo y que nos va a servir para proteger. Entonces, ¿qué pasa? Que ya vais a ver que la maga va a meter su electricidad y luego con el hielo pues vamos a causar el efecto este de que les haces daño a los enemigos, también podríamos hacer electricidad más el aire para hacerles más daño elemental y luego aparte de distintos combos o también hielo más daño de esto elemental, también aparte de esto, con Noele pues vamos a hacer mucho daño y también tiene una propiedad para curar a nuestros aliados y es que resulta que tiene un ataque que si mantienes el botón de ataque empieza a hacer así un giro y si tienes el escudo equipado pues bueno este personaje sirve tanto para hacer daño como para proteger a nuestros enemigos con escudos y recuperando vida. Bien, me enrolla mucho pero bueno, lo vais a ver de forma práctica que es lo mejor. Bueno, aquí me dice que falta Piro pero de todas formas tenemos otro personaje extra que hace daño de fuego así que no sé. Este Paimon, esto es fuego así que bueno. En fin, bueno pues vamos aquí al tema, ¿vale? Entonces empezamos pues con nuestra maga, le metemos aquí un poquito de caña y luego, ¿veis como voy cambiando entre los personajes? Bueno, aquí ya no me estoy complicando mucho porque es que son demasiado débiles, necesito enemigos más fuertes para que esto... Ah, mira, fíjate, claro que necesito el fuego porque si no, ¿cómo abro esto? Menos mal que tengo Axion Link, si no sería imposible. Quizás luego necesito el fuego, ¿eh? Bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí, vamos? Vale Vamos a meter a todos estos un poquito de... El especial Estoy recibiendo aquí de lo lindo ¡Oh, qué lío de botones, amigos! Hay que curarse, hay que curarse Nos curamos y ahora fijaros Hago este golpe especial y fijaros cómo se cura nuestro personaje Y luego aparte tengo aquí Pues vamos variando entre los distintos combos Recordad las combinaciones Esto mete electricidad a todo lo que pilla en su área ¿Ves? Entonces vamos cambiando de una a otra cosa Y ya está ¿Este cómo le doy ese mamonso si no tengo flechas a distancia? Bien, amigos, pues al final me he traído aquí a la arquera porque si no, seguro que había alguna forma de darle a este Mambrou Pero bueno Ahora derritiendo esto, claro ¡Qué zoquete! Podría haber derretido esto y haber subido a por el enemigo Bueno, el tema es que no me he fijado ¡Qué tontín! Bueno O sea, no hacía falta traer a esta señorita Sino con... Simplemente con derretir el hielo era suficiente Bueno, ahora tenemos dos tíos de fuego Pero bueno, estas Mambrou no son muy complicadas Prefiero la otra composición, ¿eh? Con el... Porque esta arquera no me gusta mucho Está bien para atacar a distancia Pero por el momento no es muy necesario Y bien Disparamos aquí Y se abre esto Perfecto, amigos Pues sí que nos ha venido bien la arquera, ¿eh? Si no, estaríamos un poco chafados Vale, todo enemigos aquí de hielo Que como si os fijáis Son súper vulnerables Son súper vulnerables al fuego Vamos a usar al personaje nuevo que nos han dado Bueno, evidentemente Si veis algún enemigo que es muy vulnerable a un elemento Pues atacáis con ese Perfecto, amigos Perfecto, amigos Me gusta mucho más esta que... Que esta Pero bueno Este personaje solo nos lo han dado ahora Venga, quiero cambiar Veis como si les atacamos justo con el elemento contrario Pues les hacemos muchísimo daño Wow, esta habilidad es genial, ¿eh? Para abrir esa puerta Vale, vale Tenemos aquí al enemigo O al objeto final de la pantalla ¡Enemigo, amigos! Y es de hielo Así que nos va a venir muy bien Uy, que nos congela el mamonsón Vamos a usar elementos Vamos a darle aquí caña Toma ahí Vale, estamos haciendo un daño masivo, ¿eh? Ya está, ya ha muerto Bueno Ha muerto demasiado rápido, amigos No sé si este es el boss final Pero bueno Creo que lo importante Ya os lo he explicado, ¿no? Es un poco como Cómo hacer un equipo Que os guste Ir tanteando Y cómo conseguir hacer Pues bastante daño Y defenderos Bien, amigos Pues esto es un poco Lo que quería explicar Espero que hayáis entendido Un poco Cómo hacer vuestros equipos Y cómo combinar elementos Y nos vemos en futuros vídeos Un saludo Y hasta luego